¡Aplausos! Quiero comenzar. Habla sobre las virginias, sobre esas silenciosas manifestaciones que se dan alrededor de unas velitas y alrededor de unos retratos de gente que ha desaparecido. Pensé que esta noche cantaría como otras noches he cantado por allí. Sin saber que tú vendrías a escucharme y sentarte frente a mí. Como ves, ahora yo soy un menombo cantante. No soy nada de lo que te prometí. Mis canciones van quedando en cualquier parte. Y ahora te buscan a ti. Canto por ti, porque aún tú tienes alas para vivir. Canto por ti, porque tú sabes cuál viento es para mí. Canto por ti, porque sabes mi mentira y mi verdad. Canto por ti, porque el tiempo me enseñó que tú eres más. Yo creí que con el tiempo olvidarías lo que un día juntos nos tocó vivir. Nuestro ruido, los instantes, las manías Y la canción que te escribí Canto por ti Porque aún puedes creer en lo irreal Canto por ti Porque yo soy solo un hombre Y tú eres más Canto por ti Porque sabes mi bendiga, mi libertad Canto por ti Porque el tiempo me enseñó Tú eres más Canto por ti Porque yo soy solo un hombre Porque yo soy solo un hombre Porque yo soy solo un hombre